General Enretiro Zapateiro critica al presidente Petro por retar a los transportadores. No se pueden asumir posturas dictatoriales. El General Enretiro, Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército Nacional, criticó este mierda con el 4 de septiembre al presidente de la República, Gustavo Petro, luego de que retara a los transportadores y asegurara que el país no se dejará bloquear, en medio del paro que afecta a Bogotá y otras ciudades del país por tercer día consecutivo. En un mensaje en la red X, Zapateiro aseguró que Petro es el único responsable de lo que pasa en el país y señaló que no se pueden asumir posturas dictatoriales. Adicionalmente cuestionó que el gobierno dialogue con estructuras criminales, pero que no lo haga con el gremio de transportadores. «Colombiano, aquí el único responsable de lo que pueda pasar en el país. No se pueden asumir posturas dictatoriales. ¿Dónde está la democracia? Dialogan en las mesas con las diferentes estructuras criminales. Ceden y no lo hacen con nuestros transportadores», subrayó. El mensaje Zapateiro surgió a propósito de un pronunciamiento de Petro el pasado martes 3 de septiembre acerca del paro de camioneros y el caos vehicular que se registra en varias regiones del país. En su mensaje Petro no dio su brazo a torcer sobre la medida de aumentar el precio de diésel, situación que fue el detonante de la manifestación de los transportadores en Colombia. El país no se dejará bloquear. El alza de en diésel es justa porque solo se está recuperando dinero de un subsidio que nunca se dio haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública en Colombia. Posteo Petro.